Bueno, mi llegada a Tigre, cuando vi la posibilidad que se podía dar, más la llamada de Diego, que ya lo conocía, y mis ganas de volver a Argentina, fue un poco todo un combo que me convenció porque lo hicimos y me pusimos contentos y te voy a estar grabando. Me sorprendió mucho con el grupo humano que me encontré porque me recibieron de la mejor manera, me instigaron súper rápido, más allá de que ya conocí a algunos chicos, todos me instigaron muy bien y estoy muy contento con eso también. Aprendí muchísimo y tuve la suerte de entrenar al lado de grandísimos jugadores, entonces siempre se aprende algo estando en un nivel tan alto y viendo a jugadores de derecha. Entonces, me sirvió muchísimo para mi conocimiento y para aprender con todo. Mi objetivo es ayudar al equipo siempre, al momento que estar, voy a estar apoyando y siempre haces lo mejor. Y al hincha le quiero decir que se quede tranquilo, que de parte del grupo y mía, vamos a dejar todo para llevar lo más alto a ti de esta temporada.